Música ¡Pobra División! ¡Cobra 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 División! Creemos que ha hecho mucho daño la gestión que ha hecho el Partido Popular al frente de la Generalitat, a los valencianos, a nuestros medios de expresión, a la RTVE que en estos momentos está cerrada y a todo lo que se relaciona con el autogobierno. En estos momentos tenemos la Generalitat en ruina y las mareas de todos los colores están diciendo que se vayan, nosotros también, nos lo hemos sumado al carro. ¡La voz que gobierna la Generalitat! ¿Creus que escoltan, que escolten els governants, aquestes coses que saben, aquestes mobilitzacions que cada setmana trobem al carrer? Jo crec que el PP és el més impopular de tots els governs, no té orelles per sentir el que està dient la seva gent, però no és el que li diu, sinó per ser mínimament sensible al patiment de tanta gent com estan provocant, des de gent d'acomiadada, de gent que no li arriba a les ajudes de dependència, de gent que no pot ni escolaritzar-se en condicions adequades, o gent que patiix animalades en els hospitals perquè no hi ha serveis adequats. Això és el que ha sembrat el PP i, per tant, la ciutadania, evidentment, li troba a la targeta roja. ¡Otra divisió! 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 Nosaltres, com a escriptors i escriptores, com a treballadors de la llengua i la cultura, no volem que es governi la cultura, i encara més que s'utilitzen. Estan utilitzant la batalla de la llengua, es col·legiant els xiques en castellà per tapar tot el que tenen, que és un mal govern i corrupció. Volem que se'n vagin i volem viure feliços, perquè som gent culta i contenta, i ganes, com es va dir el poeta, no? Un ix alegres i compatius. És una manifestació unitària de més sectors, el caire és un altre caire, no? És més festiu també a banda de reivindicatiu, no? Això també és important, donar una altra imatge, no? Jo crec que si s'unixen tots els sectors que estan perjudicats, molts d'ells del sector públic, i es mostra la mentira del president de la Generalitat, que per una banda va dir que tancava Canal 9 per salvar les escoles i la salut, però en realitat està tancant escoles i està deixant sense ajuda la gent que més ho necessita i reduint també l'assistència sanitària. La Asociació de Víctimas del Metro se ha querido unir hoy a la causa esta de sacar la tarjeta Roja Fabra porque como ciudadanos pensamos que se lo merece por su mala gestión de la política en general y en concreto por la gestión que ha hecho del accidente de Metro en cuanto no asume las responsabilidades, ni siquiera buscarlas y no ofrecer esas respuestas que tanto la Asociación como el resto de ciudadanos están pidiendo. Estamos totalmente en desacuerdo con las retalladas de la educación, estamos totalmente en desacuerdo en que se corten las líneas de entrada a los centros porque provocaría el cierre de muchos centros y eso aumentaría los ratios. Entonces no es que nos perjudiquen solamente a nuestro colegio, sino que los niños de nuestro colegio tendrían que acudir a otros y ampliar sus ratios. Llevamos siete años de lucha por los barracones y nos han hecho muchas propensas y no las han cumplido. ¿Por qué está que se unita esta reivindicación esta vesprada así en Valencia? Bueno, nuestro motivo es por la sanidad pública de todos los valencianos. La fe de Campanar es un símbolo de que el Partido Popular ya no sabe qué hacer con la sanidad pública de todos. Hundirán la sanidad pública valenciana para que se haga negocio a costa de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Esta es una manifestación unitaria. ¿Creéis que no hay ambiente para el cambio? Yo creo que todo esto se ha de traducir, cívicamente, políticamente y electoralmente, para esta onada de indignación sobre el empobrimiento a la que nos han aportado las políticas de la austeridad y en la reforma de la Constitución y las políticas concretas de un gobierno, el gobierno del Partido Popular se traduísca electoralmente y puguem electoralmente, políticamente, cívicamente, decir prou y encetar un camino de dignidad, de mejora de la autogovern, de cambio de las políticas económicas y sociales. Entre todo y si todo lo haremos. ¡Fa la dimisión! ¡Fa la dimisión! ¡Fa la dimisión! Demanar la dimisión del gobierno, que es un contínuo maltractamiento, sobretot la part que nos toca a nosotros, igual que educación, a los servicios sociales, que reclame un servicio social público y de cualidad, sobretot amb el copagamiento que está revendo del sector de la dependencia, están haciendo que este sector esté dando a desaparecer. Los familiares, los usuarios están patiendo todas las retalladas del gobierno valenciano. Hemos llegado a un punto en que eso no se puede resistir más ya. En un gobierno más digno, más democrático y más objetivos, seguramente se retirarían. En esta situación nosotros nos sumamos a demandar la dimensión del gobierno y que convoquen elecciones ya. Hemos de cambiar. ¿Por qué? Porque están suprimiendo las escuelas, las escuelas en Valencià. Es un ataque directo a la escuela pública y a favor de la concertada. En este gobierno que nos lleva a la Edad Media, que sigue pasando de la violencia increíble contra las mujeres, que nos quiere retrotraer a los tiempos de antes, de los años 70, con el tema del aborto, porque es un derecho en el cual solo las mujeres podemos decidir. Y aquí que estamos delante de la Iglesia, nos decimos una cosa. Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias no intervienen. Tenemos una visión global de todos los recortes que se están produciendo en todos los sectores de la sociedad. Y entonces es una manera de plantear que hay que generar una esperanza de cambio, que es posible cambiar y que depende de nosotros. ¡A la división! ¡A la división! Tot l'espectre d'organitzacions, col·lectius, sindicats, entitats cíviques o partits polítics, que no siguen el partit que ens governa i alguns dels seus satèl·lits, estem així representats. Ja teníem ganes. Acció cultural del País Valencià. Carre Volta. Escola Valenciana. Tarxeta Rocha a Fabra. Societat Coral El Micalet. Valencians pel canvi. La Unió de Llauradors i Ramaders. Tarxeta Rocha a Fabra. FAP a València. Comissions Obreres del País Valencià. Unió General de Treballadors del País Valencià. Tarxeta Rocha a Fabra. Intersindical Valenciana. Plataforma en defensa de la llei de dependència, coordinadora discapacitat i dependència. Associació ciutadana per la defensa de la salut. Tarxeta Rocha a Fabra. Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació ciutadania i comunicació. Plataforma per l'ensenyament públic. Tarxeta Rocha a Fabra. Comitè d'empresa de ràdio-televisió valenciana. Salvent el Cabañal. Federació de dones progressistes. Tarxeta Rocha a Fabra. Gril de nou. Plataforma d'afectats per la hipoteca. Grup per a la recuperació de la memòria històrica. Tarxeta Rocha a Fabra. Coordinadora valenciana d'ONGD. Comissió cívica per un hospital digne a Campanar. Coordinadora de plataformes en defensa de les persones desempleades. Tarxeta Rocha a Fabra. Compromís. Esquerra Unida del País Valencià. Partit Socialista del País Valencià. Associació víctimes del metro. Tarxeta Rocha a Fabra. L'augment devastador de l'atur, l'atònia econòmica, el tancament d'empreses, la desindustrialització, l'abandó del camp, la deriva autoritària d'uns governants que no escolten ni dialoguen, les actituds irresponsables que posen en perill les institucions autonòmiques, la privatització dels serveis públics, la venda a preu de saldo del nostre patrimoni, la destrucció de la nostra radiotelevisió. Tot això ens ha de posar alerta. La situació de les finances públiques marcades per les retallades i els impagaments és dramàtica i té causes molt tangibles. La primera és la factura terrible en forma d'endeutament i de pagament d'interessos que ja superen el que es gasta en educació. Una gestió desastrosa que té noms i cognoms. Es diu Zaplana, Olives, Camps i Fabra. Està en joc el nostre futur i el de la nostra descendència. I per això... Tarxeta Roja a Fabra. Gràcies per la vostra assistència. Gràcies. 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 Gràcies.